La pelota Suárez subiendo hacia Masia, Masia genera el toque atrás y la posibilidad que llegue desde la media luna, Gorri Arán para colocar el zapatazo que deja sin asunto al arquero GOM, que fue figura y también explicación de por qué Uruguay tardó tanto en ponerse en ventaja y por qué también Uruguay después no llegó.